El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa, pasé de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración Josué decía, Señor tú hiciste la noche y el día ahora Dios escucha mi voz No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder nacer para el tiempo ahora mi Señor La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y es fiel y nunca desamparó un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra En la tierra y el pueblo pudo vencer No importa lo que usted le esté pasando, la gloria de Dios vivo está obrando Y por la fe no va a oscurecer, el día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar la historia, esa lucha en victoria Porque Dios tiene poder El gran Dios de los cielos va al frente y no hay valiente que se ha derrotado Cruzará seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás La promesa ya muestra, la promesa ya muestra Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar El día ya estaba terminando El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando Al frente con su ejército Israel La noche era fría y peligrosa Más tarde de una forma tan gloriosa Comenzó a hablar con el Señor Tal vez en la oración Josué decía Señor, tú hiciste la noche y el día Ahora Dios escucha mi voz No dejes este barrio escurecer Será difícil de poder vencer Para el tiempo ahora, mi Señor La fe dejó su emo, dio los cielos Nuestro Dios es justo y es fiel Y nunca desamparó un pueblo fiel Y cuando Israel estaba en guerra Sol se detuvo sobre la tierra En la guerra y el pueblo pudo vencer No importa lo que usted esté pasando La gloria del Dios vivo está obrando Y por la fe no va a oscurecer El día desde el cielo Dios va a detener Hoy Dios va a cambiar tu historia Esta lucha en victoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!